Una mañana típicamente dominical en Quillacoyo, soleada, muy agradable la temperatura, la plaza 6 de agosto y ahí vemos a entrañables amigos que como siempre haciendo brillar los calzaditos a temprana hora de la mañana. Hola Fico, Fico Terán, el chinito, ¿cómo estás? Hermanito, aquí nos encontramos en Quillacoyo haciéndonos rostrar. ¿Cómo va todo en la yasta? Cuéntame. Hermanito, como de costumbre aquí en la yasta tratando de pasarla bien en compañía de todos los amigos y de los conocidos. Bueno y maestro, ¿cuánto está costando ahora el hacer brillar los calzaditos? Dos bolivianos. ¿Cómo se llama usted? Orlando. Don Orlando, ¿qué tenemos en las noticias? Fico, a ver, cuéntame, léeme unos datos titulares. Bueno, aquí dentro de la situación de las noticias hay una pena para Sanabria, depende de la información que canta. Es supuestamente un narcooficial que cayó en Panamá y que se ha preso en los Estados Unidos. Otra noticia hay que le cortaron el cuello a un taxista para robarle el vehículo. Sí. Realmente las noticias son espeluznantes a veces, ¿verdad Fico? Correcto. ¿Y qué tal los amigos? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué locales tenemos? ¿Qué boliches de actualidad, Kofi? Bueno, los días sábados nos reunimos como es de costumbre. Es una tarde pasroquiana y nos reunimos en el Justico, local del Justico. Y en los días domingos vamos a compartir unos choricitos aquí en la calle Cochabamba en compañía de todos los amigos. Ah, en la Cochabamba y Soruco, pienso, ¿no? Cochabamba y Soruco. ¿Cómo se llama el localcito? Don Pepe. Don Pepe. Bueno, Kofi, ¿qué más de los amigos? Cuéntame, ¿quiénes se han ido? ¿Quiénes quedan? Bueno, casi en Quillacoyo ya... ¿Quiénes han fallecido, por ejemplo? ¿Alguno de los entrañables? En Quillacoyo, bueno, casi todos somos extraños porque hay poca, poca gente de la que queda todavía. La mayoría de la gente que hay en Quillacoyo acá son puro extraños. Han venido de diferentes lugares del país a habitar a Quillacoyo. Ya no son como de las épocas anteriores, entonces, gloria del pasado. No, no, antes nos reuníamos puro quillacoyeños, dábamos vueltas a la plaza, conversábamos, pero ahora ya casi todos son extraños. Hay muy poca gente quillacoyeña que habita en Quillacoyo, ¿no? Porque ya casi somos como aves aras. Kofi, Kofi, Chino Terán. Tu saludo para los yactas que te están viendo en otras latitudes. Como siempre y como de costumbre, les deseo lo mejor de lo mejor y siempre voy a rogar a la virgencita de Urcupiña para que a todos los yactamasis les vaya bien en cualquier parte del mundo que se encuentre. Les deseo lo mejor de lo mejor y un saludo grande de Quillacoyo y de todos los amigos. Gracias, Chino Fico Terán, haciéndose lustrar los calzaditos desde Quillacoyo en la yacta.